¡Cómo te extraño mi amor! ¡Cómo te extraño mi amor! Nunca, 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 nunca olvidaré Nunca, 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 nunca olvidaré Si me dejaste, me dejaste sin saber Que yo te amaba, te amaba de verdad Solo me queda, me queda esperar Que regreses, que regreses tú por mí Que regreses, que regreses tú por mí Y tu bonita ya nunca besaré Y en la noche tu cuerpo extrañaré La fragancia de tu piel perfumada Nunca, 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 nunca olvidaré Nunca, 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 nunca olvidaré ¡Oh, la, 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 la! Eres mi vida Ahora que todo terminó Ahora que todo se acabó Llora, llora Mi corazón de dolor Llora, llora Mi corazón de dolor Y tu boquita ya nunca besaré Y en la noche tu cuerpo extrañaré La fragancia de tu piel perfumada Nunca, 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 nunca olvidaré Nunca, 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 nunca olvidaré Si me dejaste, me dejaste sin saber Que yo te amaba, te amaba de verdad Solo me queda, me queda esperar Que regreses, que regreses tú por mí Que regreses, que regreses tú por mí Y tu boquita ya nunca besaré Y en la noche tu cuerpo extrañaré La fragancia de tu piel perfumada Nunca, 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 nunca olvidaré Nunca, 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 nunca olvidaré Siempre te amaré